Pues desde esta misma tarde empieza el rediseño del plan de actuación contra las bandas juveniles que vamos a desplegar en 11 distritos de la capital más el municipio de Parla con el objetivo de detectar e identificar a los miembros de estas bandas violentas, evitar su proliferación y neutralizar la escalada delincuencial que estamos detectando en los últimos meses. En estos 11 distritos y en el municipio de Parla lo que vamos a hacer es ir a aquellas zonas donde tenemos localizado que se mueven estas bandas violentas y en las zonas de mayor incidencia delincuencial de estos distritos y del municipio de Parla. También estaremos presentes en los medios de transporte, en metro y en cercanías y habrá coches de protección en las discotecas. ¿Cuándo será este dispositivo? Pues como os he dicho, se inicia hoy y habrá una fase que es de lunes a jueves en los horarios que tenemos destacados como más críticos y de viernes a domingo con un servicio reforzado y con horario ampliado. Intervendrán en total 514 efectivos de las comisarías de los distritos implicados, la UPR, la sección móvil, la caballería, los grupos de atención al ciudadano y las brigadas de información, policía judicial, extranjería y fronteras. ¡Gracias! Gracias.